Padrísimo Deja que te presento a Silvana Que es una de las productoras del show Celina Gracias Ella te va a explicar todo lo que tienes que hacer Cómo se hace el programa Celina, no tengas miedo, hombre Va a salir súper, súper bien Y de allá nos estamos hablando Suerte Bye, bye muchachos Ahí te encargo, Celina